Buenas noches chicos, este Esto es Cluster 11 Sería un Overload 23 Gracias Gracias Para los chicos nuevos La mecánica, bueno Lo bueno es que yo entro a esta Overload Que es alta Entonces uno cuesta que se brinque mecánicas Este boss es realmente sencillo Yo lo que hago es que Lo jalo a un lado Para que no ataque a los miembros de la party La party tiene que ponerse de espaldas del boss Lo mismo de siempre Eso que salió ahí es compartir daño Eso se lo he encargado a ellos Que esos lasers simplemente Pues no se le pongan Si bien a ellos les parecieron unos Slimes O como se llamen Esos bichitos Lo que tienen ustedes que hacer es estar alejados ¿Por qué? Porque Si ellos te llegan a alcanzar Te conviertes en slime O slime O esa cosa gelatinosa Y el resto es fácil La mayoría de whipes La gente lo cometen en el segundo boss Porque el segundo boss Tienen que tener una mecánica de 8 stacks Y hay gente que no lo sabe Ven ahí me apareció El lazo color verde Lo que tengo que hacer es que no me alcance Y estaré bien Y estaré bien Y estaré bien Y estaré bien Lo bueno aquí es que yo sé cómo Jugar con Archon Entonces La forma de evadir esos orbes Para que no lo maten a uno Es que el Archon no deje de curar Él ocupa estar pegándole a alguien siempre Si el tanque se queda parado ahí Él no va a poder tanquear los mobs Y uno muere Porque el Archon si no pega No cura Lo otro es que yo soy bastante cauteloso Porque Porque si yo me pongo a jalar todos esos sets Hay 4, 7, 9, 10 Más los dos que tengo aquí Más los dos que tengo aquí son 12 Imagínense si yo jalo todos esos Los DPS los matan casi que al mismo tiempo Y hay 12 orbes explotando uno con otro Como que sería muy Muy imprudente de mi parte si llego a hacer eso Me gusta ir paso a paso Y pasarla en orden Y no hacer huipe No cúlpando uno con otro Y no hacer huipe Y se acerca lo tengo Y no hacer huipe Y no hacer huipe Y no hacer huipe Gracias. 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 Aquí pienso yo que ya y todo se sabe en la mecánica. Algunos se metieron. Voy a bajarlos ahí. Para que hagan una rotación. Ya había explicado otro día que los tanques más que todo son los que le aparecen los stacks. El que no sabe que son stacks es esto. Aquí estoy moviendo esto. Esto que está aquí. Estos son stacks. En esta raid, usted tiene que salirse a los 8 stacks. Si llega a los 10, pues morimos. Ah, no, mejor alguien está. Es el healer. Bueno, lo importante es que nadie murió. Ahí van 7. Ahí van 8. Y aquí me salgo. Lo mismo. Lo mismo tienen que hacer ellos. Tienen que turnarse los stacks. Cuando este cooldown pequeñito que está aquí. Este. Termine. Termine. Ya yo no tengo más stacks. Y me vuelvo a meter. Y lo mismo tienen que hacer todos. No sé por qué están muriendo, la verdad. Otra cosa que yo aconsejo. No se pongan al frente. Pónganse aquí donde estoy yo. Digamos, en la parte de atrás. Todos los daños de ese boss tiran para el frente. Todos los daños de ese boss tiran para el frente. Señor. Alguien no se sabe la mecánica. Bueno. Lo que me importa es que estén vivos 2. Ah, Señor. Se dice stacks. 7 y 8. Y aquí ya me salgo. Ah, Señor. Vean, voy a tener que explicarles a ellos. Chico son. Tema. ¿Quién no se sabe la razón? Y aquí ya. chief adiós. Much Mitte Bueno, ya ese lo escribí en inglés Yo lo escribí en español Y ahí alguien entró Calculando Ahí Calculando Y ahí ya me salgo Señor Jesucristo Ok, ahora me vuelvo a meter Siete No sé para qué se le ponen al frente Aquí me vuelvo a meter Ya uno de ellos debería tener Diez stacks Y no los veo afuera Ok Vamos con el último voz Este último voz Ustedes lo que tienen que hacer es estar Adentro del círculo azul Cuando salen dos copias Yo creo que es una roja y una azul Tienen que matarlas Es tan sencillo Estar dentro del círculo azul y matarlas Cuando salen los Los daños de A.O.E. Simplemente esquivan No No Cómo explicarlo No sean mancos Es que es una palabra más correcta No se me ocurre Es en serio May Necesito un minuto Porque va a esmeliar 40 niveles de gear Y pero Aquí es lo mismo de siempre Todos los voz Ustedes tienen que Que hallar los hats Gracias Muchas gracias pequenos �� Más productivity Tampoco Más 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 Creo que solo me falta este y este. Igual tenemos buen tiempo porque tenemos 40 minutos para matar el ultimo boss. Pero algo que yo no quiero es que con esos orbes explotando estemos matando el boss y que alguien muera, o sea, qué dolor. Listo. Lo mismo que explique antes, tratan de estar adentro. Si el compita que está conmigo aquí de healer ve este video, no ponga la bandera en automático. Ahí se notó totalmente que la tienen automático. La bandera se usa para dispel. Bueno, en lo personal yo cuando uso Archon. Bien. Bien. Ahí lo que estoy haciendo es apuntando a los robot cuando llegas al compa y se muere. Igual ahí Ya apareció el boss azul Nada más dejé matarlo rápido ¡Ahem! 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 ¡Ah! 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 ¡Ahem! ¡Ahem! ¡Ah! 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 Ah! Ah! Aquí lo que haces es que te acercas al centro para tener un mejor ángulo Dejas que esa barra explote Y te vas moviendo para acá O para el otro lado, no importa Ok, vuelves al centro Matas el azul Primero el azul ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mais! ¿En serio? ¡Mai! ¡Mai! Gracias. 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 Y ahora volvemos al centro. Espero que haya notado que llegó el azul, que hay que matar el azul y después hay que correr con el otro. Eso Corre por eso Uy Ay, ay, ay Ok Este voz está medio loco Al rato y lo que faltaba era DPS Ah, gracias señor Chicos, gracias por ver el video Y hasta la próxima Buenas noches Gracias